Nicaragua logró en el primer trimestre de 2014 posicionar 575 mil toneladas de productos exportados. Eso reflejan las estadísticas de esta entidad gubernamental. Ese número es calificado como único en la historia de la nación, pues para 2013 fueron 88 mil toneladas menos. Esas cifras se traducen en un crecimiento de las exportaciones. Pasamos de 638 en el 2013 a 693 millones. En este año hay un incremento de 55 millones de dólares y eso significa un crecimiento del 8.62%. Si a esto usted le suma el esfuerzo de zona franca, pues Nicaragua está acumulando exportaciones, yo estoy claro, alrededor de 1.500 millones de dólares. Estados Unidos, Venezuela y Canadá son los tres mercados principales de exportaciones nicaragüenses. Entre enero y marzo, Estados Unidos compró en café oro casi 50 millones de dólares, mientras Venezuela y Canadá obtuvieron cada uno un poco más de 4 millones. La carne de bovino superó en Estados Unidos los 33 millones de dólares y en el país suramericano llegó a más de 47 millones. Por último, el oro en bruto en la nación norteamericana rondo los 30 millones y en Canadá rebasó los 60 millones de dólares. Esos productos son los que tienen más repunte a nivel internacional. hemos exportado 120 millones de dólares de carne, eso es equivalente a un 17% del total de las exportaciones de Nicaragua han sido carne. En segundo lugar le sigue el oro, 25 millones por detrás, para acumular 95 millones de dólares exportados en oro. concuerda con todo el dinamismo y el entusiasmo que ha venido teniendo, digamos, el sector exportador. Si bien el año pasado tuvimos una merma en las exportaciones, fue debido a una afectación directa de la arroya en el café con 150 millones de dólares menos. Sin embargo, pues aislando esa parte, pues el resto de las exportaciones vienen ganando terreno. El Centro de Trámites de las Exportaciones tiene como expectativa finalizar el 2014 con ventas al exterior por encima de los 5 mil millones de dólares. El Salvador es la nación centroamericana donde se exportan más productos nicaragüenses. El primer trimestre de 2014 cerró con ventas de 33.6 millones de dólares en concepto de leche y carne. Desde Managua, Nicaragua, Marlene Balmaceda, CB24 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!